Este 28 de octubre los granmenses rindieron honores al comandante Camilo Cienfuegos en el aniversario 63 de su desaparición física. A lo largo y ancho de todo el territorio no faltaron las muestras de amor y respeto de todo el pueblo por el señor de la vanguardia. En la capital provincial, el Parque Retablo de los Héroes, fue escenario del acto político-cultural que evocó el legado de quien conquistó por sus cualidades la confianza de los cubanos. En la cita, presidida por la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Granma, Yanay Cicapó Nápoles, y Francisco Escribano Cruz, gobernador provincial, se entregó el carné a nuevos militantes de la UJC, en tanto artistas y oradores reafirmaron el compromiso de perpetuar la vida, hazañas e impronta guerrillera del héroe de Yago Jai. El héroe del sombrero alón y de la amplia sonrisa continúa naciendo cada día en la gente llana y sencilla desde cada rincón de esta isla, que trabaja sin descanso, dando por Cuba a lo mejor. Como es tradicional, en peregrinación hasta el río Bayamo, llegó una representación de vallameses de diversos sectores para homenajear al eterno comandante, protagonista tanto en la Sierra Maestra como en las llanuras de Granma, de importantes acciones combativas. Por eso, su impronta permanece en cada rincón de esta porción del oriente cubano. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.